¡No! ¡Mi coche de bomberos! ¡No! ¡Era mi coche favorito! ¡Abuelo! ¡Mira lo que hizo Tomás a mi coche de bomberos! ¡Me lo rompió! Lo pisé en accidente. ¡Pero me lo rompiste! Lo siento mucho, Tristan. ¿Se puede arreglar, abuelo? Déjame verlo, Tristan. A lo mejor lo podemos reparar. ¡No quiero que Tomás juegue con mis juguetes! ¡Nunca más! ¡Vaya, Tristan! Hay que saber perdonar a los demás. Tomás ya se disculpó. Se me hace difícil perdonarlo, abuelo, aunque él es mi amigo. Sé cómo te sientes. ¿Alguna vez les conté el cuento del dinosaurio Patricio? ¡No me lo contaste! ¿Le rompieron su coche de bomberos? ¡Ja, ja, ja! No exactamente. Pero un día cometió un error que entristeció mucho a su hermana. ¡Tengo una idea! ¿Por qué no vienen conmigo al taller? Voy a tratar de reparar el coche, y mientras lo hago, les contaré la historia de Patricio. Había llovido muchos días seguidos, y Patricio se había quedado en la guarida de su familia, planeando todos los juegos que podría jugar con sus compañeros al aire libre, para cuando parara la lluvia. Por fin, una mañana. ¡Yupi! ¡Ya salió el sol! ¡Podemos salir a jugar! Mamá, ¿puedo ir a jugar con mis amigos? ¡Sí, puedo! ¿Puedo ir a podar mi jardín, mamá? ¡Le hace falta después de tanta lluvia! Por supuesto, niños. Los veo más tarde. ¡Súper! ¡Esto va a estar bueno! Patricio y Dina estaban de lo más contentos. Dina fue a trabajar en su jardín, y Patricio fue en busca de sus amigos. Después de días de tanta lluvia, no había nada más emocionante que estar fuera de la casa. ¡Ey! ¡Yago! ¡Patricio! ¡Yuhuu! ¡Tepe! ¡Yah! ¡Woo! ¡Qué tremendo día para jugar! ¡Sí! ¡Muy bueno! ¡Pero! ¿Dónde está Ponzi? ¡No sé! ¡Quizás esté en su guarida! ¡Vamos a ver si quiere jugar! Patricio, Dina, Yago y Ponzi eran amigos desde hace mucho tiempo, cuando eran dinosaurios bebés. Y todos asistían a la misma escuela. ¡Hey! ¡Hey! ¡Ponzi! 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 ¡Ven a jugar! ¡Hey! ¡Hola, chicos! Ya paró la lluvia y quiero divertirme. ¿A qué jugamos? Hmm... Me lo pasé pensando durante toda la tormenta, y creo que tengo el juego ideal. ¡Ah, sí! ¿Qué juego es? ¡A capturar la bandera! Como somos tres, sólo tenemos que poner una bandera. ¡Fantástico! ¡Sí! ¡A jugar! ¡Yo defenderé la bandera! Iré a buscar un lugar ideal para esconderla. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! Para Yago, no había nada más divertido que un buen juego de captura la bandera. Hmm... No... Buscó y buscó dónde esconder la bandera. ¡Aquí tampoco! Pero ningún lugar le pareció bueno. Tiene que haber un buen lugar por aquí. Hasta que encontró... Un tronco hueco. ¡Veamos! ¡Ajá! ¡Este es el lugar perfecto! ¡Allá vamos! ¡Tras la bandera! ¡Aquí vamos! ¡Los hilos atrapo primero! ¡Allá voy! Hmm... ¿Por aquí no está? Hmm... Me pregunto dónde estará. Hmm... Tampoco por acá. ¡A que no me atrapan! Hmm... ¿Será lo que pienso que es? ¡Lo encontré! ¡Te voy a atrapar! ¡Ja, ja! ¡Escapé! ¡Sí, para aquí! ¡La tengo! ¿Qué? ¡Je, je, je! ¡Adiós! ¡Ah, sí! ¡Más vale que corras rápido! ¡Te voy a atrapar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mientras los tres amigos estaban jugando y divirtiéndose, Dina atendía las flores que tan cuidadosamente había plantado en su jardín. ¡Qué día tan hermoso! ¡Qué día tan hermoso! ¡Me ha tomado mucho trabajo podar este jardín! ¡Y ahora está casi perfecto! ¡Sólo me falta... ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedes! ¡Mi jardín! ¡Todo mi trabajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Esto no pinta muy bien! Patricio, que le había arruinado a Dina el jardín sin querer, no sabía qué decir. Entonces, se le ocurrió algo. ¡Eh, Dina! ¿Qué pasó con la cerca que había alrededor de tu jardín? Si no la hubieras quitado, no le habría pasado por encima a tus flores. ¿Qué? ¿Estás insinuando que fue mi culpa? Con tanta lluvia, se formó mucho lodo, y el cerco se cayó. ¡Y ahora mira! ¡Mi pobre jardín está arruinado! ¡Todas mis flores favoritas! ¡Mis campanillas! ¡No puedo creerlo! Dina no paraba de llorar, y Patricio se sentía muy mal. Al igual que Yago y Ponzi. Siento mucho lo de tu jardín, Dina. Aunque el cerco no estaba puesto, debí haber mirado por donde pasaba. Iba demasiado rápido. ¡Hey! ¡Yo tengo una idea! Quizás hay algo que podamos hacer para arreglar el jardín. ¿Como qué? ¡Las flores están arruinadas! Coloquemos el cerco nuevamente, para que esto no se repita. ¡Sí! Y hasta podemos atar las flores a unos palitos que las sostengan, para que crezcan derechitas. ¡Eso no resultará! Tendré que arrancar las flores y plantar nuevas. Sé que fue un accidente, pero sigo enojada contigo, Patricio. Sé que estás molesta, pero Patricio lo hizo sin querer. ¿Por qué no lo perdonas? Entre todos podemos arreglarlo. Seguro que se pueden rescatar algunas flores. Tienes razón, Ponzi. Te perdono, Patricio. Está bien. Estaría feliz que me ayudes a arreglar mi jardín. Uy, gracias, Dina. Y así fue que los cuatro amigos se pusieron a trabajar. Tendremos una vez aquí. Les fijamos las flores puertas. ¡Genial! ¡Se ve bien! ¡Oh, perfecto! No fue fácil conseguir que el jardín quedara como estaba antes. Dina había dedicado mucho tiempo al cuidado de sus flores, pero no se dieron por vencidos. Y con un poco de trabajo duro y mucho amor y esmero, al poco rato, el jardín quedó como nuevo. ¡Yupi! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Ya terminamos! ¡Se ve estupendo! Al igual que este coche de bomberos. ¡Guau! ¡Gracias, abuelo! Muchas gracias por el cuento. Tomás, te perdono por haber roto sin querer mi coche de bomberos. Discúlpame por haberme enojado contigo. Si hubiera colocado el coche en el estante, en vez de dejarlo en el suelo, no habría sucedido todo esto. Siento haberlo roto, Tristán. La próxima vez tendré más cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!